Gracias a todos, con respeto para toda la República Mexicana Una canción maravillosa que interpretas, divino Muchas gracias de verdad por haberlo hecho Gracias a ti por componerlas Fue un placer conocerte Y te refiero a hacer A una de esas mesas fue El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me traigo a ti Y estoy contigo Me conforme con nada Y hoy te quedas sin ti Y a pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué motivo No sé por qué motivo Cosas de corazón Fue un placer Un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido, cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Yo me hubiera quedado, para siempre contigo